Para cuando concluya formalmente este acto Es que luego de interpretar los signos Deben mantenerse de pie hasta la salida de este lugar De las autoridades universitarias Todos los sábados a las 7 de la noche Por Super Canal 33 para Santo Domingo Para Estados Unidos del Norteamérica Super Canal Hoy investimos 337 profesionales de grado Y 19 de los grados Siendo los primeros El número más alto de una graduación en nuestro centro De este total Hay 282 mujeres Equivalente al 84% de los graduados Lo que reafirma el continuo y sostenible empoderamiento De las familias en el mundo profesional A quienes felicitamos por ello Y con ella A todas las mujeres A propósito de recién celebrarse El Día Internacional de la Universidad Ninguna universidad Como nuestra casa de altos estudios Ha significado semejante entramado de vida y porvenir En cada joven Que inscribe un crédito En la primera universidad Del nuevo mundo Nuestro país se levanta Extasía la mirada al porvenir Y apuesta por la patria De Duarte, Sánchez y Mella Nuestro centro mao No escapa de esa inminente realidad Semestre tras semestre Arribamos a una república dominicana En la que la provincia Valverde Y con ella la línea Nodoeste Procura ser incluida En el desarrollo productivo de la nación Tanto los nuevos profesionales Como los que egresan del posgrado Han recibido la formación superior necesaria Como han dado testimonio en nombre de ustedes Tanto José Miguel como Carelia Esas herramientas necesarias Para poder contribuir al desarrollo social Científico, cultural y material De la provincia Valverde De la región Y obviamente de toda la república dominicana Nuestra universidad primada de América Está consciente De su deber Para formar los profesionales Que necesita la región Y el país Para seguir transformando nuestro país Con prosperidad Justicia Justicia Equidad E inclusión social Y de género Como lo evidencia Que la mayoría De los graduandos De esta inminente Con sus amplias Que brindan Y la satisfacción De este deber cumplido Salir allí De mucha mayoría Salir Magna Punda Y lleno Que el señor Viene todos Para entregarle Ese representante Tres punto uno Para Magna Punda ¡Auces! 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 ¡Esta es la una De la merecida De los primeros Señora Carlos José Reyes Licenciado de la educación Y los filosofos Que le dan Morita Punda Punda ¡Auces! Magna Punda ¡Auces! Salmos a los De la tercera Mesa de honor Las señoras De cara De la formación De ciencia De la educación Está ahí Espera